Vamos a ver el punto de vista también de los profesionales de la educación. Tenemos conexión con Antonio Martínez, es de CESIF Educación, el director del sindicato en la Comunidad de Madrid. Señor Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si ha podido escuchar esta última entrevista. Estoy seguro de que si habrá tenido tiempo al menos para ver esas propuestas que realizaban desde esta ONG, es decir, cambiar la evaluación para no repetir curso, reformar el currículum para el año próximo, refuerzo escolar, dotar de medios tecnológicos. La primera propuesta que hacen, que se puedan abrir los colegios en verano. ¿Es viable, pertinente? ¿Qué opinan? Sí, en primer lugar quisiera dar las gracias a todas las personas que están en primera línea de esta pandemia y sobre todo el aplauso de hoy lo pido para los docentes por la dedicación, el trabajo que están haciendo durante todos estos días. Quisiera decir que la posición nuestra es que no se alargue el curso escolar porque el curso no se ha suspendido. O sea, quiero dejar esto muy claro desde CESIF Educación Madrid, que el curso no se ha suspendido en absoluto, sino que el curso sigue. Los docentes no están de vacaciones, están trabajando, atendiendo a sus alumnos y dedicando el esfuerzo máximo para que consigan una enseñanza-aprendizaje con éxito. O sea, la primera posición que quiero destacar es que el curso no se debe alargar más allá de junio y que esas evaluaciones deben ser continuas porque el profesor está trabajando y que hay que tener un respeto hacia el profesor, lógicamente. Nos dice, el curso sigue, pero desde Save the Children nos decían, bueno, es que hay muchas familias en una situación de pobreza que directamente no tienen los medios tecnológicos para poder seguir al mismo nivel que otros alumnos. En este caso, ¿cuál sería la propuesta? ¿O no detectan ese cambio, ese problema? En principio, nosotros, como decía anteriormente, hemos pedido, sobre todo mañana al Ministerio, pues que es una buena oportunidad la reunión que tiene mañana el Ministerio con las comunidades autónomas para que se planifique el final de curso. Se deben tomar decisiones cuanto antes, partiendo del liderazgo del Ministerio para que no haya una discriminación con las comunidades autónomas. Nosotros hemos pedido que se atiendan y se está atendiendo desde Madrid, todos los docentes están atendiendo a los alumnos, a todos los alumnos, para que estén en las mejores condiciones y no les falte ningún recurso. Acaba de salir hoy mismo una nota de prensa, pues que se ha puesto en marcha ya un portal dentro de Educa Madrid, de Aula Planeta, pues que va a atender a 1.600 colegios e institutos. Es decir, se está atendiendo. El profesorado de la Comunidad de Madrid está trabajando, no está de vacaciones. Es el mensaje que debemos lanzar. Es más, lo dice CESID, Educación Madrid, pero lo dicen los técnicos de la educación, que son los responsables del Consejo Escolar del Estado. Es el órgano máximo, máximo, de máximo conocimiento en la educación. Igual que en la pandemia hemos tenido a los técnicos sanitarios, aquí tenemos al Consejo Escolar del Estado. El Consejo Escolar del Estado, representado por padres, madres, perdón, por familias, profesores, alumnos, personal de reconocido prestigio, directores, personal de la Administración, están representados todos. Todos han establecido los siguientes puntos. La propuesta que hacen para la reunión de mañana del Ministerio con las comunidades autónomas, para que el Ministerio tome nota. Le han dicho lo siguiente. Primero, el Consejo del Estado plantea que las clases y evaluaciones acaben en junio, como pidió CESID hace ya tiempo. Que la evaluación se realice de manera global, teniendo en cuenta los tres trimestres, sin penalizar al alumno por no tener acceso a las nuevas tecnologías. Es decir, a aquellos alumnos vulnerables que usted me plantea, que no se les penalice. Es decir, que se tenga en cuenta todo el trabajo. Y también, pues, avala que se cubran las sustituciones, está diciendo el Consejo Escolar. Una cosa muy importante. Debido a que el profesorado no está de vacaciones, estamos pidiendo que se cubran esas sustituciones, porque caen enfermos y a los alumnos hay que atenderlos. En definitiva, estas son las peticiones, no que hacemos nosotros, sino que las hacemos nosotros, pero también los máximos responsables del Consejo Escolar del Estado. Órgano máximo de decisión y técnico en cuanto a educación. Sí, va a ser un curso muy atípico. ¿Se plantean ese aprobado general, por ejemplo, que plantean países como Italia? No, en absoluto no. No, porque eso sería perjudicar al curso siguiente. Es decir, no podemos dar una aprobada general. Un chaval que vaya mal llegaría al curso siguiente y no. Nosotros no hemos pedido la aprobada general. Es más, nosotros no. El máximo órgano, como le decía anteriormente, ha pedido que no se dé la aprobada general y que la evaluación se realice de manera global durante los tres trimestres y evitando, en ser posible, las repeticiones y los suspensos. Una última pregunta. No sé si han podido hablar con esas ONGs, con esas asociaciones que hacen esos planteamientos y han podido intercambiar impresiones. No, desconozco tampoco la entrevista. No he conocido la entrevista. Lo que sí quiero decir a cualquier organización, a cualquiera, que rechazamos reivindicaciones sin fundamento como el aprobado general o la vuelta a las aulas en julio, porque denotan falta de respeto por el esfuerzo de los docentes y por la implicación del alumnado durante este periodo. Ni los docentes ni el alumnado están de vacaciones y están poniendo toda su dedicación a seguir con el curso. Pedimos que ningún alumno pueda haberse mermado por falta de clases presenciales y reivindicamos, lógicamente, medidas necesarias a los colectivos más vulnerables para que no sean perjudicados en su proceso educativo. Antonio Martínez, director del sindicato CESIF Educación en Madrid. Muchas gracias por haber atendido la llamada del Canal 24 Horas y, bueno, veremos qué sale mañana de esa reunión sectorial. Buenas tardes.